El mundo no se termina en la superlicencia Clio Sport. Si suspendiste el examen, no importa. Hay otras licencias que puedes conseguir. Licencia para armar árboles de Navidad en Octubre. Licencia para usar sombrero mexicano en países que no son México. Licencia para abrocharte hasta el último botón de la camisa. Licencia para comer pollo con la mano. En fin, que no todo en la vida es conducir un Clio Sport 200 caballos. Por si no te diste cuenta, estamos siendo irónicos. Somos irónicos, somos irónicos, somos irónicos. ¿Ya tienes tu superlicencia Clio Sport?